Vamos a bailar chuchito Échale el sabor Te amo y a ti Parafer Son de los activos de ver Dice San Felipe del Progreso Estoy canto, canto, canto Ronda es pirata Esa noche boquita, querido La pata dice la cueca Hidilidad que me dejo Pepe, lo que es pequeño, no con La pata burra reyes En barrio perro Miguel, Angelitos 13 La doble P Pequeños, profetas, publicidad, gracia Basta ya En los niños del stand, por favor, a cabina Basta ya Basta ya De mentiras Basta al revés, tu saludo A Pequeños, niquis, angelitos, looky, guepa Los pingres, longas, brother, virenda Harder, lindas, 18, baby, lucas Mis naritos son 6, la onda es loca Échele, échele, échele Únicas, originales, guepachos son 13 Antimo, blue, pacho, loco Dice la voz de ardilla Chabacos, enigmáticos, chicos Son y roques, pero estos Juanito y Ratatis Toda mi banda del fe Pichica, el killer, la yerbolín Ese niño loco, se enseño chuchito Y si tu beso siempre te llamo morir Por el placer de ser todos angelitos Cuey, cari, San José de Rincón Chino, Damián, Calavera David, chicos solitarios ¿Cómo se llama? Salla, como Discos, el tal La hermosa Isa, la chiquita Para pequeños locos Estoy solo y triste, me evitan en un rincón Y me desespero Todos los caralitos en el silencio Todos los caralitos en el silencio Favoriza Alguien me corta el altar Que si tus besos siento que yo moriré ¿Cómo? Aquelitos Winstar Fantas, María, yo, Rossi, el último Y con mis palabras dicen ¿Cómo dicen? Basta ya Ay, déjalo sin nombre, lo ponen ya De mentira Primos de Chiloxico y Mickey Freddy Basta ya Basta ya Chico Tlac Bokimor Bikini Batita Donde hagas así que me mareas hija Angelito Giovanni Gardalito Sesterlo Bordita Morro Esa noche Nuki La hermosa vaquerita de la zona No, porque le dice La llegó Chico Tlacito Martín En su amor perfecta La hermosa La hermosa Dice Fantasita César en el aire Fantasita César en el aire otra vez Me desespero y me encuentro solución Dice La organización con Madreja Dali Giovan Angelito Sester Cácero Sete de Asad Chico Activo A plus Toluca Oliré Porque se va bien Como un niño lloraré Basta de mentiras La familia unida Caminera Yare Mere Pitufo Tame y go Basta ya Basta ya De mentiras Lo que me desecho La carne es que ensayo Chocorrol Basta ya Esta noche De mentiras ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La princesota J.K. Bueno, primo, perea Balconejo con César y unir Para el Chocorrol y la comandreca El monstruo y el popis Para su carlita Fuera, primo Daniel Bombero Saber a mí Chichito Y aquí está Basta de mentiras Chichito Mera Caballero Tuz y Boquito Angelito Y aquí Guepa Y en mi perea Contigo Chichito Ya se va Último cachito Sí, señor Dicen Guepa Choso Trece Artigo Tuz Berta Saz Para Gabriel Abandonándosela Popular Chino Aranzai Cabezón Y Boric Borritas Choc Y Huepa Chavitos Arismáticos Fantas Llegaron las hermosas Fínicas Chicas Chicotistas Para Ari Señor, señores Ya viene Navidad ¿Dónde Chuchito? Está Javier Barbosa Todos mis anales Pon la mano arriba Todos mis anales Pon la mano arriba Si eres mancatero Pon la mano arriba Son números activos Son números activos De ver Suscríbete Ya hijo Que es cosa seria Nomás les pone Un tantito Y se emociona Luego lo hago Si nomás es de volada Vámonos Sonidos Sonidos